Fuimos objeto de todo tipo de caricaturas, juicios de valor, tanto primero con que esto era la detención por sospecha y finalmente se acreditó que de 1.100.000 procedimientos, tan solo hubo 12 reclamos, 61.000 detenidos de personas que tenían órdenes de detención emanadas por parte de nuestros tribunales. Hoy día queremos pasar a una segunda etapa, ampliarlos a jóvenes entre los 16 y los 18 años, entendido que bajo nuestra legislación hoy día son responsables penalmente y lo más importante, también plantear que queremos discutirlo esto de manera colaborativa con todos. Nuestra legislación hoy día establece, por ejemplo, en materia de responsabilidad penal adolescente, por ejemplo, el cumplimiento de trabajos comunitarios o el someterse a algún tratamiento de desintoxicación de drogas y alcohol. Si hay un incumplimiento de este tipo de medidas emanados de un tribunal, hoy día desgraciadamente estamos ciegos efectivamente para controlar este tipo de medidas y sentimos que aquí Carabineros Investigaciones también puede colaborar cuando exista alguna alerta, por ejemplo, de algún menor que no esté realizando, por ejemplo, dicho tratamiento de desintoxicación en materia de drogas y alcohol o no esté realizando, por ejemplo, trabajos comunitarios. Creemos que esto, bien instalado, puede ser una buena medida pública y de verdad invitar a un debate con altura de miras.